Entérate Patriota, Andy Bix pide acusar al representante Eric Swalwell de desacato por ayudar a Hunter Biden. El episodio con Hunter Biden y Eric Swalwell ha encendido los pasillos del Congreso en un vaivén político que ahora se transforma en una batalla de acusaciones y desacatos. Andy Bix, representante republicano de Arizona, ha hecho una solicitud clara, acusar a Eric Swalwell por desacato debido a su supuesta ayuda a Hunter Biden durante un momento crucial para el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, en el que se esperaba la declaración del hijo del presidente. La situación se enmarca en un contexto delicado, Hunter Biden estaba convocado para declarar a puertas cerradas ante el Comité de Supervisión, un hito en la investigación de impeachment contra su padre, Joe Biden. Sin embargo, la presencia del hijo del presidente no se materializó de la manera esperada. Aunque asistió al Congreso, optó por ofrecer sus declaraciones a los medios desde un espacio reservado por el congresista demócrata Eric Swalwell. El rechazo de Biden a declarar a puertas cerradas se justificó con el temor de que las palabras que expresara fueran manipuladas por los republicanos presentes y utilizadas en su contra y la de su padre. Estoy aquí hoy para asegurarme de que las investigaciones ilegítimas de la Comisión de la Cámara de Representantes sobre mi familia no se basen en distorsiones, pruebas manipuladas y mentiras, expresó Hunter Biden en sus declaraciones a la prensa. Su discurso en las escalinatas del Capitol Hill incluyó una admisión de errores y una disposición a asumir responsabilidad por ellos. Sin embargo, el foco se desplazó hacia el lugar elegido para su declaración, un gesto que desencadenó la reacción inmediata del representante republicano Andy Bix. Las palabras de Bix, vertidas en Fox News Digital, han sido claras y contundentes. Considera que nadie puede actuar de esa manera ante una citación, menos aún cuando se le ha requerido su testimonio. Su pedido de acusar a Eric Swalwell por desacato surge de la sospecha de que este último habría colaborado e instigado a Hunter Biden al facilitarle el lugar para su conferencia de prensa. Las tensiones entre partidos se agudizan con las declaraciones del propio Eric Swalwell, quien admitió haber reservado el lugar para la declaración de Hunter Biden y, además, defendió a los Biden de cualquier acto corrupto. Su postura se orienta a no permitir que los republicanos liderados por Trump manipulen la situación en el Congreso. El panorama se complica aún más con la intención de los republicanos de la Cámara Baja de obtener testimonios clave en la investigación en curso sobre juicio político. Si se confirma el desacato por parte de Hunter Biden, el fiscal general Merrick Garland podría haberse forzado a tomar medidas legales en su contra. La situación, más allá de su naturaleza política, plantea un desafío para la ética y el cumplimiento de las citaciones del Congreso. La confrontación entre partidos políticos amenaza con desviar la atención de la cuestión principal, la necesidad de esclarecer posibles hechos ilícitos y mantener la integridad del proceso de investigación. En última instancia, el manejo de esta situación pone de manifiesto la complejidad de las relaciones entre los poderes legislativo y ejecutivo, así como la importancia de respetar los procedimientos y protocolos establecidos para una investigación imparcial y exhaustiva. La decisión sobre cómo proceder ante posibles actos de desacato será un indicador importante de la integridad del sistema y su capacidad para mantener el equilibrio entre las fuerzas políticas. Y escucha esta otra noticia. El ex agente de la FIA que traicionó a su país por dinero ruso. Patriotas, como la condena de M. C. Gonigal destapa una trama de corrupción y engaño que amenaza la seguridad nacional y la democracia de Estados Unidos. ¿Qué consecuencias tiene este caso para la política y la seguridad de Estados Unidos? La historia de M. C. Gonigal se cruza con momentos clave de la política estadounidense, como la operación Crossfire Hurricane, la investigación sobre la posible colusión entre el equipo de Trump y Rusia durante las elecciones de 2016. M. C. Gonigal fue uno de los primeros en enterarse de que George Pappé de Poules, asesor de la campaña de Trump, insinuaba tener información comprometedora sobre Hillary Clinton proveniente de Rusia. Aunque el fiscal especial Robert Mueller no encontró pruebas definitivas de dicha colusión, la conducta de M. C. Gonigal plantea serias dudas sobre la integridad de los que ocupan cargos clave en las agencias de seguridad nacional y su vulnerabilidad a influencias externas. ¿Qué podemos hacer ante esta situación? Esta condena nos recuerda la necesidad de vigilar constantemente a los que tienen la responsabilidad de proteger los intereses de la nación. La confianza depositada en figuras de alto rango como M. C. Gonigal debe ir acompañada de una transparencia irreprochable y un estricto cumplimiento de la ley, evitando así que intereses personales socaven la seguridad nacional. Esta historia, marcada por la corrupción y el abuso de poder, nos muestra la importancia de defender las instituciones democráticas y la urgencia de un escrutinio continuo sobre los que proteger los valores y la seguridad de una nación. La condena de M. C. Gonigal es una advertencia contundente de que la traición a la confianza pública no quedará impune y debe ser tratada con la máxima seriedad para preservar la integridad de las instituciones y la democracia misma. Mis amigos, la condena de Charles McGonigal constituye un punto de inflexión significativo en el entramado de la presunta colusión rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016. La trama que envuelve a este exagente del AFBA, una pieza clave en la investigación, se despliega en una red de acciones ilícitas que no solo comprometen la confianza depositada en él, sino que también sacuden los cimientos de la seguridad nacional. Todo comenzó a desvelarse en agosto, cuando M. C. Gonigal admitió su culpabilidad en un caso que abarca la violación de leyes internacionales. Reconoció haber aceptado pagos encubiertos de Oleg Teripaska, un oligarca ruso sancionado y vinculado a Putin, utilizando su posición para investigar a un rival del magnate y participar en actividades de blanqueo de dinero. El Departamento de Justicia subrayó la rápida intervención de agentes del AFBA para desbaratar este plan, resaltando la magnitud del acto ilegal perpetrado por quien debía salvaguardar la ley. La magnitud de la sentencia impuesta refleja la gravedad de los actos cometidos. M. C. Gonigal enfrentará más de cuatro años tras las rejas, una multa sustancial y un periodo de libertad vigilada. Las palabras contundentes del fiscal federal, Demian Williams, ponen de manifiesto la traición a la confianza nacional y el riesgo que representó para la seguridad una vez que abandonó su posición en la agencia. La trama adquiere más capas con un segundo caso en Washington, donde el exagente admitió haber ocultado pagos en efectivo y haber engañado a sus superiores en el AFBA al no revelar adecuadamente sus actividades, lo que podría acarrearle una condena adicional. Estos actos desleales se entrelazan en un tapiz de engaños y malas prácticas que socavan la integridad de una institución crucial como el AFBA. Es interesante observar cómo la historia de M. C. Gonigal se entrelaza con momentos cruciales de la política estadounidense. Durante su mandato en la sección de cibercrimen en la sede del AFBA en Washington, tuvo conocimiento del asesor de la campaña de Trump, George Pappé de Poules, quien insinuaba tener información comprometedora sobre Hillary Clinton proveniente de Rusia. Esta revelación actuó como catalizador para la operación Crossfire Hurricane, la investigación sobre la presunta colusión entre el equipo de Trump y Rusia durante las elecciones. A pesar de las conclusiones del fiscal especial Robert Mueller, que no hallaron evidencia concluyente de dicha colusión, la conducta de M. C. Gonigal plantea serias interrogantes sobre la integridad de aquellos que ocupan posiciones clave en las agencias de seguridad nacional y su susceptibilidad a influencias externas. En un escenario político tan convulso, esta condena enfatiza la necesidad de una vigilancia constante sobre aquellos investidos con la responsabilidad de proteger los intereses de la nación. La confianza depositada en figuras de alto rango como M. C. Gonigal debe ir acompañada de una transparencia irreprochable y un estricto apego a la ley, evitando así que intereses individuales socaven la seguridad nacional. Esta historia, marcada por la corrupción y el abuso de poder, subraya la importancia de salvaguardar las instituciones democráticas y la imperiosa necesidad de un escrutinio continuo sobre aquellos que juran proteger los valores y la seguridad de una nación. La condena de M. C. Gonigal es un recordatorio contundente de que la traición a la confianza depositada en cargos públicos no quedará impune y debe ser tratada con la máxima seriedad para preservar la integridad de las instituciones y la democracia misma. Pero dime tú, ¿qué opinas? Dios los bendiga y bendiga a Estados Unidos de América. Recuerda, estar informado es la clave para entender el mundo que nos rodea. Hasta la próxima. Dios los bendiga.